Bueno, nosotros, este partido que nos viene entre semana, antes del inicio de la competición oficial, nos lo tomamos como un partido muy de entrenamiento para intentar ajustar y acoplar los desajustes que tenemos por los jugadores que acaban de llegar, intentar recuperar el resultado lo antes posible y vamos a intentar que este partido nos compitamos muy bien, pero sobre todo que no nos quite ni una pizca de atención para lo fundamental, que es nuestro inicio liguero para estar en las mejores condiciones posibles. Bueno, nosotros no creo que lleguemos excesivamente descansados porque hemos intentado entrenar lo máximo posible, estamos concentrados justo hasta después del partido de presentación y queremos sobre todo que la carga sea muy fuerte tanto a nivel físico como a nivel mental para que luego vayamos disminuyendo a medida que se va acercando el partido de liga, por eso creo que habrá quizás no jugadores que estrenan al 100% en cuanto a su actividad física porque estarán más cansados de lo habitual, pero creemos que es importante por encima de llegar preparados a este partido y llegar preparados al partido el fin de semana.